Aquí tenemos otro capítulo de Muñequitos Peligrosos, no apto para menores de 18 años. Muñequitos Peligrosos. Capítulo 3. Esperancita, maldita criada. ¿Dónde está es inútil que aún no sirve la cena? Tranquila, amor. Quizás retrasó un poco con la cocina. Buenas noches. Disculpe la tardanza. Pueden tomar asiento en la mesa. ¿Por qué te ataste tanto, estúpida? Patrona, es que... No te preocupes, María. No hay problema. Julio, no defiendas a esta maldita criada. Y ya ven que tengo hambre. ¿Después de la cena? María, ¿te pasa algo? No te preocupes por mi esposa. No se preocupe, patrón. Ya sé cómo es ella. Tranquila, estaré siempre para lo que necesites. Amor, mañana tengo un viaje de negocio. Solo serán dos días. ¿Dos días después? Amor, ya llegué. Amor, ¿dónde es? Censurado. ¿Qué diablos estás haciendo con la criada? Amor, te lo puedo explicar. Ok, me lo van a explicar individual. Patrón, a la explicado de disculpas, de verdad. Ahora que estamos solas, no quiero que me lo expliques a mí, sino a Lame. ¿A Lame? ¡A la ametralladora, maldita criada! ¡Pum, pum, 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 pum! Amor, toma, yo trajo un té para que te relajes. Amor, escucho unos ruidos. ¿Qué pasó? No fue nada. Ya, tómate tu té. Ok. ¡Clu, clu, 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 clu! Me siento mal que tenía el té. Bueno, digamos que un poquito de veneno. Adiós, esposito. Me pudieron engañar, pero nunca verme las caras de pendeja. Fin capítulo 3 ¡A la ametralladora! Adiós. 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 Gracias.